La reina Leticia logra imponerse una vez más ante el rey Felipe. La consorte está por valerse por ella misma. La reina Leticia logra imponerse una vez más ante el rey Felipe. En los medios se habla y cualquiera se pregunta de dónde viene, sobre todo después de la polémica de la última publicación que pusieron desde la Casa Real, donde queda en evidencia que siempre ha habido una presión social entre ella y el rey Felipe. La reina Leticia Es raro que el rey Felipe no acuda a algún evento en compañía de la consorte, en realidad, siempre han demostrado una gran unión, esto, por supuesto, ha disparado varios comentarios pero la explicación parece estar en un solo motivo, ella está tratando de priorizar la familia. Lo que sucede es que la reina Leticia siempre ha querido ser una madre presente para sus hijas, por lo que estaría intentando despejar su agenda para estar más tiempo junto a su hija menor, la infanta Sofía, que ahora está un poco más sola desde que la princesa Leonor se marchó a estudiar a Gales. Como la infanta Sofía no participa tanto de los actos públicos, la reina Leticia y su hija estarán muy contentas de pasar bastantes días de unión de madre e hija mientras el rey Felipe esté de viaje, de hecho, es una buena oportunidad de hacer planes más distendidos como acudir al cine o al teatro. Gracias por ver el video.